¡Qué mal, qué malo! No te preocupes, yo para que la última te prometo que voy a poder grabarme tu nombre. Y no voy a escribir. No, se vale. Bien, te encuentras el mismo Liz América Cantoni. ¿Cómo estás, preciosa? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, radio oyente, radio escucha. Y bien, aquí una noche más con ustedes, emocionados, ¿sí? Y también los veo emocionados a ustedes, ya me parece algo, ¿no? Venga, vamos a poder, el tema que vamos a poder tratar el día de hoy es desilusión. Un tema que te aseguro que muchos jóvenes se han podido pasar por esa situación, ¿verdad? Así es, sí. No solo los jóvenes, ¿no? Todos. Todos en general, incluso los casados, podemos decirlo. Todo bien, todo bien. Bien, empezamos con el tema, en todo caso. Empezamos con... Finquilla. Muy bien. Y vamos a pedirlo en concepto. ¿Quieres? 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 ¿ La otra persona no está, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta etapa de repente el primer amor es una idea platónica que en realidad concreta, bueno, es enamorarse del amor que esa persona representa, nada más. Increíble. Me toca sobre el punto de vista de Bliss. Como ya lo mencionó, Sindira, es un sentimiento muy profundo, ¿no? Que viene de haber esperado algo con esperanza, seguridad de recibir y luego no obtenerlo, ¿no? Es ahí donde uno empieza a tomar una destitución sobre todo. Es decir, de lo que tanto estaba anhelando, ahí se se queda postrado y decimos, uh, en realidad no pudo lanzarlo. Bueno, y ahora me siento desilusionado. Es que a veces es todo lo que pasa con los jóvenes, ¿no? A veces miramos a una persona y tenemos tanta ilusión con esa persona, ¿no? Se llega a enamorar uno y forma, ¿no? Una fantasía que uno imagina a posterior al futuro qué puede pasar con esa persona. Entonces, ahí vemos que cuando se va acercando un momento parecido al que yo soñé, ¿qué pasa? Que no sucede, se causa. Es decir, nosotros vamos con una fantasía inmensa que no va a ocurrir. Y cuando no ocurre, ahí viene una desilusión. Increíble en todo caso. En realidad, todos hemos podido pasar por esta situación. Es más cuando uno suele plantearse algunas medidas materiales, cuando no suele alcanzarlo, se suele disilusionar, no solamente abarca en el lado sentimental. Claro. El problema es que a veces nos enfocamos mucho a lo que es el futuro. No es tan mal, de repente, el hecho de poder soñar, ¿no? O fantasía de algunas veces. O de proyectarnos algo. Pero el problema es que de repente nos podemos aferrar tanto a eso, que cuando no se da, ahí nos desilusionamos. ¿Alguna vez te has podido disilusionar? Claro. Pequeñas cosas que siempre te hacen disilusionar, ¿no? Pero eso es el aprendizaje que tienes y sacas lo positivo de eso. Aunque en el momento sentimos morirnos, nos sentimos mal, pero después nos damos cuenta y ya pasó y fue algo pequeño, ¿no? De la cara feliz. Increíble. Eso es lo más importante en la vida de un ser humano. A través de esta disilusion, uno puede salir adelante y debe seguir sobrellevándolo en todo caso. Compartimos una reacción y luego de eso seguimos compartiendo sobre el tema. A partir de las 8.40 voy a recibir todas las llamadas. Yo le voy a regalar una entrada totalmente libre para el concierto del Epo Rock. No, pero ya llegan a Huancaycha. ¿Cómo se llama la verdad? ¿Cómo se llama la verdad? Me dice, haciendo una broma me dijeron que dice que cuando una estornada, se estornada, yo sé, no te entiendes. pero si se vengan son de broma porque no es así como idea de mandar un correo el hombre perfecto si ves al chico si sientes que te hace sudar si sientes fiebre si sientes fiebre si sientes no se no se toma de la fiebre porcina si desean alejate tiene la gripe tiene la gripe porcina yo encontré algo parecido que decía la cibernación maripositos en el estomago no maripositos en el estomago se llamaba eso decía la enfermedad de la muerte y también la cibernaban bastante con la una alteración psicológica de eso de las maripositas en el estomago y después yo dije no sabía tiene mucha similitud entre la enfermedad del amor que sientes ahí con... es que tope no no que sientes no cuando se enamora no 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 no